La vida que nos dio El Señor Jesús Es para aprender Que Dios esté creado Y que esto mostré Y los señores Que nos hizo Para adorarle Y no Para ser adorado Los delitos Deben olvidar Que todo Hace un creador Y que a Él Debemos Adorar Por toda Una vida Y en la gloria Por siempre En realidad No me En 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 Gracias.